Luchando esta noche Quiere perderte Yo temblo cuando me miras Tiempo, cuando voy a vencarte Olar contigo quisiera Con la libertad del aire Con la libertad del aire Si tu corazón Por mi siente amor No me hará sufrir Que vivir sin ti Ay, he vivido muriendo ¿Sabes tú Lo que siento yo Y mi sueño es Entregarme a ti En un beso de amor Despertar los dos Ay, enamorador ¿Sabes tú Lo que siento yo Y mi sueño es Entregarme a ti En un beso de amor Despertar los dos Ay, enamorador Para tu olvido no tengo para Y no tengo olvido Y te quiero Y mi sueño es Y mi sueño es Entregarme a ti En un beso de amor Despertar los dos Ay, enamorador ¿Sabes tú Lo que siento yo? Lo que siento yo Y mi sueño es Y mi sueño es Entregarme a ti En un beso de amor Despertar los dos Ay, enamorador Y mi sueño es Gracias.